Hoy temprano Yo al correo fui A recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes Yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo Y me ha contado cosas de ti Una cartita le llegó Diciendo que te casarás Y que no falte a tu hogar Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte de mi corazón Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte de mi corazón Música Hoy temprano al correo fui A recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes Yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo Y me ha contado cosas de ti Una cartita le llegó Diciendo que te casarás Y que no falte a tu hogar Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte de mi corazón Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte de mi corazón Música Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte de mi corazón Música Y vaya un saludo grande Para todo mi hermoso país De parte de La marca Música Música Bésame Bésame Que tus labios son frescos Y tus besos nuevos Bésame Que tu boca provoca En mi furia loca Bésame Que quiero descubrir Los secretos de amor Que hay en ti Mírame Que en tus ojos existe Inocencia de niña Mírame Tu mirada de fuego Yo siento el calor Mírame Que tus ojos no mienten Y yo quiero saber La verdad Esta noche es la noche Que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía Como lo deseo De llevar en un viaje De amor sin regreso Si te entregas a mí Esta noche se vuelven En eternos mis sueños Llenaré de pasión De ternura tu cuerpo Despertaré en tu pecho Las ganas que tengo De hacerte el amor Y si amor Tengo muchas ganas A la vez Si te entregas a mí Que te digas Mírame que en tus ojos existe inocencia de niña Mírame tu mirada de fuego, yo siento el calor Mírame que tus ojos no mienten y yo quiero saber la verdad Esta noche es la noche que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Te llevaré en un viaje de amor sin regreso Si te entregas a mí Esta noche se vuelven eternos mis sueños Llenaré de pasión, de ternura tu cuerpo Despertaré en tu pecho las ganas que tengo de hacerte el amor Si mal me pagas, me traicionas Poco en cosa quieres tú Y con un beso como Judas Tú me condenas al dolor Yo sé que no debo llorar Por ti, que no lo mereces Mujer traidora Verás que sí, que no lo mereces 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 Mujer traidora Yo sé que sí, que no lo mereces Por ti, que no lo mereces Mujer traidora Verás que sí, que no lo mereces 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 Música Esa mujer que está frente al altar Golpeó mi puerta antes de ayer Se fue comiendo todo mi ser Hasta enroscarme víctima de placer Esa mujer solo en minutos más Me juraría frente al altar Amar y honrarlo hasta el final Hermano mío mi sangre está de más Quiero gritar y me acobarda mi mala acción Ella fue infiel y yo un gran traidor Ambos estamos de frente a Dios Quiero gritar y mataría yo tu ilusión Quiera el destino que vaya bien Hermano mío todo olvidaré Perdóname Música Esa mujer que está frente al altar Golpeó mi puerta antes de ayer Se fue comiendo todo mi ser Hasta enroscarme víctima de placer Esa mujer solo en minutos más Te juraría que está enroscarme víctima de placer Te juraría frente al altar Amar y honrarlo hasta el final Hermano mío mi sangre está de más Quiero gritar y me acobarda mi mala acción Ella fue infiel y me acobarda y me acobarda Ella fue infiel y me acobarda mi mala acción Ella fue infiel y yo un gran traidor Ambos estamos de frente a Dios Quiero gritar y mataría yo tu ilusión Quiera el destino que vaya bien Hermano mío todo olvidaré Perdóname Perdóname Música Quiero ser aquella ciudad Para acordarme Que tú me amabas Yo Cuánto lo siento Desde hace tiempo Quería hablarte Y no pude animarme Música Música Siempre te amé de verdad Y sé que tú a mí también Ahora te quiero decir Para echarme a volver Unas palabras de amor Voy a dejarte al partir Un gran consuelo al dolor Que alivie nuestro sentir Te necesito Mi amor Música Te necesito Te necesito Amor Y sé Que ya es muy tarde Para acordarme Que tú me amabas Yo Cuánto lo siento Desde hace tiempo Quería hablarte Y no pude animarme Música Siempre te amé de verdad Y sé que tú a mí también Ahora te quiero decir Para echarme a volver Unas palabras de amor Voy a dejarte al partir Un gran consuelo al dolor Que alivie nuestro sentir Te necesito Mi amor Música Siempre te amé de verdad Y sé que tú a mí también Ahora te quiero decir Para echarme a volver Unas palabras de amor Voy a dejarte al partir Un gran consuelo al dolor Que alivie nuestro sentir Necesito Mi amor Música 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 Voy Hoy dime adiós en mi partida No quiero ninguna herida No quiero ninguna herida Ni tampoco explicación No, no quiero ver ninguna escena Que no llores, que no sufras Todo aquí se terminó Música Fuimos solamente dos amantes Que se amaron con coraje Consumiendo el fuego que unió Y solo quedará todo el recuerdo Y el ayer se irá muriendo Como muere la pasión Música Fuimos solamente dos amantes Que se amaron con coraje Consumiendo el fuego que unió Y solo quedará todo el recuerdo Y el ayer se irá muriendo Como muere la pasión Música Hoy somos libres nuevamente Sin excusas Sin excusas Sin rodeos Simplemente dime adiós Queda solamente un nuevo amigo No me pidas otra cosa Nada más te puedo dar Fuimos solamente dos amantes Que se amaron con coraje Consumiendo el fuego que unió Consumiendo el fuego que unió Y solo quedará todo el recuerdo Y el ayer se irá muriendo Como muere la pasión Fuimos solamente dos amantes Que se amaron con coraje Consumiendo el fuego que unió Y solo quedará todo el recuerdo Y el ayer se irá muriendo Como muere la pasión Música 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 Luna Música 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 Luna Luna Estamos solitos Muy abrazaditos Preguntándonos Eres Luz y armonía Dulce melodía Contagiándonos Música 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 Si querés nos enamoramos Si querés nos ilusionamos Si tu brillo Provoco nuestro amor Música Sin querés nos enamoramos Sin querés nos ilusionamos Sin querés nos ilusionamos Si tu brillo Música Provoco nuestro amor Música 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 Me quité a mis ojos Un poquito de luz Y los puse en los tuyos Arranqué de mis manos Carillas de ternura Y las dejé en tu piel Y mis labios sin miedo Al quedarme sin nada Los puse en tu boca Te di todos y todo ¿Y todo para qué? Música Si tus ojos ya no me miran más Si mis manos ya no te tocan más Y tu boca solamente me mintió Si tus ojos ya no me miran más Si mis manos ya no te tocan más Si yo te di todo ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Música Le quité a mis ojos Un poquito de luz Y los puse en los tuyos Arranqué de mis manos Carillas de ternura Y las dejé en tu piel De mis labios sin miedo Al quedarme sin nada Y los puse en tu boca Te di todos y todo ¿Y todo para qué? Música Si tus ojos ya no me miran más Si mis manos ya no te tocan más Si tus ojos ya no me miran más Si mis manos ya no te tocan más Si yo te di todo ¿Para qué? Si tus ojos ya no me miran más Si mis manos ya no te tocan más Y tu boca solamente me mintió Si tus ojos ya no me miran más Si mis manos ya no te tocan más Vienes llegando con el viento Vienes llegando con el viento Un olor a cumbia Un olor a cumbia Música Y si corre por mis venas Y me hace vibrar Voy a enloquecer Bailo sin parar Tu cuerpo caliente se mueve al sonar Mi cumbia sabrosa baila sin parar Tu cuerpo caliente se mueve al sonar Mi cumbia sabrosa baila sin parar Sin parar Sin parar Música Vienes llegando con el viento Con el viento Un olor a cumbia Un olor a cumbia Un olor a cumbia Música Y si corre por mis venas Y me hace vibrar Voy a enloquecer Bailo sin parar Bailo sin parar Música Tu cuerpo caliente se mueve al sonar Mi cumbia sabrosa baila sin parar Tu cuerpo caliente se mueve al sonar Tu cuerpo caliente se mueve al sonar Mi cumbia sabrosa baila sin parar Tu cuerpo caliente se mueve al sonar Tu cuerpo caliente se mueve al sonar Mi cumbia sabrosa baila sin parar Sin parar Piénsalo Ya que amenazas con dejarte Dejarme sin tu amor Si a tus caprichos No quisiera complacer Si me amenaces Yo te lo advierto Olvídate Piénsalo Si tu creíste que al decirte Que te amaba Así tenías un juguete En tus manos En tus manos Si no me dese Si no me placer Yo al sufrir Ya te puedes ir con tu capricho Y más amor con tu Desde mi tu creación Conmigo no vas a jugar No estás tratando con cualquiera No estás tratando con cualquiera Que manejes como quieras Conmigo no vas a jugar Ya te puedes ir con tu capricho Y más amor con tu Desde mi tu creación Conmigo no vas a jugar No estás tratando con cualquiera Que manejes como quieras Conmigo no vas a jugar Música Piénsalo Si tu creíste que al decirte Que te amaba Al fin tenías un juguete En tus manos Si no me dese Si no me placer Para sufrir Ya te puedes ir con tu capricho Y más amor con tu Desde mi tu creación Conmigo no vas a jugar No estás tratando con cualquiera Que manejes como quieras Que manejes como quieras Conmigo no vas a jugar Ya te puedes ir con tu capricho Y más amor con tu Desde mi tu creación Conmigo no vas a jugar No estás tratando con cualquiera Que manejes como quieras Conmigo no vas a jugar No vas a jugar No vas a jugar En tus manos Conmigo no vas a jugar Una copa más, y van diez Y es como los meses que te di mi amor Una copa más, y van diez Y es porque la cuenta después perderé Una copa más, y van diez Y es porque la cuenta después perderé Una copa más, y van diez Y es como a la hora que te vi con él Una copa más, una copa más Y no sé cuántas van Una copa más, una copa más Para brindar por tu amor Música Una copa más, y van diez Y es como los meses que te di mi amor Una copa más, y van diez Y es porque la cuenta después perderé Una copa más, y van diez Y es como a la hora que te vi con él Una copa más, y van diez Y es como a la hora que te vi con él Una copa más, y van diez Una copa más, una copa más Y no sé cuántas van Una copa más, una copa más Para brindar por tu amor Una copa más, una copa más Y no sé cuántas van Una copa más, una copa más Para brindar por tu amor Y este tema Es para vivir Tú no quieres comprender De lo mucho que te amo Y sufro este dolor Que no estás allá atrás Ya no quieres entender De lo mucho que te extraño Y tratando de entender Porque te extraño Y ahora te pido que vuelvas Otra vez Otra vez Vuelve mi amor Vuelve por favor Que perdido estoy sin ti No puedo vivir así Vuelve mi amor Vuelve por favor Que perdido estoy sin ti No puedo vivir así No puedo vivir así Sin ti Conci Conci No puedo vivir así Ya no quieres entender De lo mucho que te extraño Y tratando de entender Y tratando de entender Que perdido que te extraño Que perdido estoy sin ti No puedo vivir así Vuelve mi amor Vuelve por favor Que perdido estoy sin ti Si señor Es su hija quien amo yo La que tiene en mi corazón La que tiene en mi corazón No me ignores señor Por favor Es odio Acelera mi corazón No se lo ponga usted Para el amor Su hija me ama también Creo Sé que Su nivel es diferente Alta sociedad su gente Dinero no quiero yo Dejo Dejo Mi corazón Mi corazón en sus manos Mi vida que ya es bella Todo, todo se lo doy Al amor No lo compra el dinero Su razón No conoce razones Y este amor Que nos hizo valientes Vencerá A pesar de la gente No señor No señor Yo no me quiero aprovechar Ni tampoco Ni tampoco quiero abusar De su actual posición No señor No señor No señor Quiero estar Y mi vida que ya es bella Todo, todo, todo se lo doy Al amor Al amor No lo compra el dinero Su razón No conoce razones Y este amor Que nos hizo valiente Vencerá Vencerá A pesar de la gente No señor No señor No señor No señor Como olvidarme de ti No señor 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 Mi vida Y por más que yo quisiera Olvidarte no podría Ni sacarte de mi vida Y por más que yo quisiera Stleiría mucha pena Proficaz Tu recuerdo se miran En mi Y por más que yo quisiera Y por más que yo quisiera Olvidarte no podría Ni sacarte de mi vida Y por más que yo quisiera Sentiría mucha pena Tus recuerdos seguirán en mí ¡Gracias!